Muy bien Aventura TV, estamos aquí en el evento Catarautos, así como habíamos presentado en otros capítulos anteriores, la invitación para venirse hasta acá, espectacular, evento de primer nivel como cada año, están en una edición más aquí en Foz de Iguazú. Sergio, excelente el evento, vemos vehículos diferentes a los años anteriores también, muy bueno, muchísima participación. Contando un poco acerca de lo que estamos hoy viendo también acá, aparte de todo esto, para que la gente conozca un poco qué es Catarautos. Sí, buenas tardes a todos. Como usted dijo, existe una diversidad grande de vehículos, cada año hay una novidad, siempre vienen nuevos vehículos de las regiones que nos convidamos y la expectativa a nuestra está siendo alcanzada, buena, apesar del calor ter sido muy grande, afastó un poco el público, pero después de la chuva, que choveu y... Choveu en la pequeña lluvia. Es, y eso ayudó un poco, ahí el pessoal salió de casa y vino hasta nos visitar. Nos estamos muy contentes con el evento, con la magnitud, el pessoal vindo de otras ciudades. Temos aquí un señor de Asunción. Ano pasado ya esteve acá, de nuevo está aquí con nosotros visitando. Entonces, a gente fica muy contentes con esta participación de este pessoal. Viene de Argentina también y de ciudades aquí adjacentes a Foz de Iguazú. Vi algunos vehículos muy interesantes también que en otros años no estuvieron. Inclusive vehículos antiguos que comúnmente no se ven en otras exposiciones. Veo que los propietarios son aquí de la región más aquí de Foz de Iguazú. Es increíble porque vos solamente ven catarautos, en otro evento no ves. Y eso hace que realce también este evento que sea único. La música que toca es espectacular porque te toca en los años 60, años 80, los años 50, 60 y 80 fueron décadas que los vehículos tuvieron un ícono dentro de lo que es la pasión de cada persona. Entonces, está todo de acuerdo a lo que es el evento y lo estamos pasando muy bien, Sergio. Sí, usted tiene que traer un musical compatible con la época de los carros. Ahora, cuanto a los carros, tenemos que enfatizar, podemos hablar de un jaguar, XJ12, que es oriundo aquí de Ciudad del Este. Él es de Saito. Saito, si no me engano, él es de Casa Petisqueira. Él es un incentivador del nuestro evento. A gente tiene que agradecer mucho a Saito, que él nos ayuda mucho, patrocina nosotros. Entonces, se hace año que él apoya a nosotros y es un parcero, es un parcero incondicional. Entonces, tenemos el coche de él, que él le trae un jaguar. Excelente carro. Coisa linda, 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 linda. Temos también un Falcon vino de Eldorado, Argentina, 1928. También muy lindo. Entonces, si el público va a mirar aquí en nuestro evento, que cada año hay una diversidad. Muda los vehículos, cada año vienen nuevas. Temos un Impala, 1960, que es aquí oriundo aquí de Foz del Iguaçu. Un Belé. Entonces, el público todavía da tiempo de venir aquí y verificar que mañana estamos aquí de las 8 y 30 hasta las 18 horas. Entonces, todavía podemos invitar el público que venga ahí de mañana ver estos carros. Ahora, estamos muy satisfeitos porque la organización está siendo contenta y creo que cada año la tendencia es siempre mejorar. Está muy bueno eso y bueno, cada año esto está mejor, como decís, y y vamos a venir todos los años, vamos estar acá con la gente paraguay. Este año está participando también, así como el año pasado nuestro club de vehículos antiguos de Ciudad del Este y eso cada año va viniendo gente nueva también. Ah, sí. Y yo no puedo dejar de agradecer a usted que nos incentiva, nos procura para divulgar el evento, nos ayuda mucho. Entonces, Raúl, muchas gracias por su participación con nosotros y queremos contar con usted también para el año que viene. Que usted venga aquí, divulgue nuestros eventos y si necesitamos de nosotros con un evento en Ciudad del Este, puede contar con nosotros. Bueno, excelente. Si estamos pensando en hacer algo allá, algo lindo así como esto también, y si vamos a necesitar de todo lo que son estas bellezas también de vehículos allá en el Este del país. Gracias, Sergio. Ok, muy gracias, buenas noches a todos. ¡Gracias!